Música Esta exposición se llama Doble Negativo, la pintura al objeto y es una exposición de 15 obras emblemáticas de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego. Esta es una selección muy puntual de 15 obras, la colección de San Diego tiene más de 4,000 obras y para nosotros era importante traer precisamente estas 15, esta pequeña selección. El Museo de Arte Contemporáneo de San Diego fue fundado en 1941 por un grupo de artistas locales que querían un lugar para mostrar su propio trabajo y un lugar para conocer, y se llamó el Centro de Artes en La Jolla. Y desde 1941, más de 75 años, se ha evolucionado a ser un museo de artes contemporáneo de importancia internacional. Para nosotros esta exposición funciona como una especie de capítulo de historia del arte que todos los artistas de alguna forma han estudiado y es súper importante que vengan a verlas en vivo y que entiendan un poco en conjunto cómo funciona, en qué estaban pensando los artistas de ese momento. El arte minimal en realidad es una... digamos que no es ningún movimiento ni tendencia como tal, como se acostumbra a verlas en el museo de arte. El arte minimal en realidad es una... digamos que no es ningún movimiento ni tendencia como tal, como se acostumbra a verlas en la historia del museo de arte. sino que son un grupo de artistas que se empiezan a interesar por la reducción de la forma, por la idea de trabajar con, ya no con la pintura, sino con objetos que por sí mismos pudieran dar otro tipo de experiencia. Esta sensibilidad de minimalismo permeó la pintura, la pintura y la pintura y la pintura y fue construido por muchos artistas. Uno de los primeros fue Frank Stowe y su gran cuota, que está en las paredes aquí en el Di Maio, es que lo que ves es lo que ves, lo que ves es lo que ves es lo que ves. No era intentado ver la naturaleza, no era intentado referir a la tierra o a las estudiantes figurantes, solo era una composición en la canva de mezclar colores o formas. Toda esta idea de que lo menos es más, ¿no? Y esa frase que está en el muro de Frank Stella es muy representativa porque dice, lo que ves es lo que ves. Y no hay más, no hay gran trascendencia, no hay gran narrativa, no hay... No se trata como de empezar a encontrar la forma dentro de la forma. O sea, la forma es tal cual como te la presentan. La pintura de John Bottasari es una historia interesante. Es ahora una de las obras más valiosas de nuestra colección, desde que es de su serie de palabras de la antigüedad para presentar textos describiendo cómo se hace un pintura, cómo se hace un pintura. Es muy conceptual. Y esa particular pintura fue donada a una auction para ganar dinero del Partido Democratico. Y, aparentemente, el hombre que lo adquirió, le pagó solo unos cientos de dólares. De alguna manera es un intercambio que nos permite hacer una revisión de algo que en la propia colección de Tamayo no está presente. No había un enfoque hacia el arte norteamericano que para nosotros nos parecía muy importante revisar. Estos artistas, de alguna forma, eliminan toda narrativa, toda composición, toda estética, para enfocarse mucho en el objeto como arte. El director de Tamayo es muy interesado para mostrar American Minimal Art. Y nos fuimos contentos y confiados en enviando estas obras. Nunca enviamos las obras juntos. No hemos enviado 15 de nuestros mejores materiales. En los últimos años, en los últimos años, fue porque tuvimos mucha confianza en el Tamayo Museum.